rosa amarilla rosa amarilla te queda genial el rosa sí sí igual que el pelo de la sirenita sí sí exactamente me encanta sirenita mira tengo una sirenita en mi camiseta sería genial si tuviera una sirenita de juguete también hermano hermano qué pasa celine hermano yo quiero un juguete de sirenita vale qué bien qué bien no 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 pero te has quedado sola está sola así hermano 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 qué necesitamos otra sirenita hoy que es chulo que es chulo hoy pero esta piscina es demasiado pequeña para ti hermano y tengo una idea ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora es suficiente espacio para todas ¿Y para ti? Y para vosotras, mis pequeñas muñecas, Eloel Nada es muy bien, Sirenita También quiero ser una sirena ¡Hermano! ¿Qué? ¡Quiero ser una sirena! ¿En serio? ¿Qué? ¿Tienes hipo? ¡Sí! ¿Quieres ser quién? ¿Una sirenita? ¡Sí! Entonces toma esta sal, ponla a la bañera y bañate con ella Entonces te convertirás en una sirena ¿En serio? ¡Sí! ¡Bien! ¡A ver! ¡Y vosotras vais conmigo! ¿Estáis listas, chicas? ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Vamos a añadir esta sal! ¡Estoy tan emocionada! ¡Ay, qué brillante es! ¡Ay, qué brillante es! ¡Chicas, chicas, chicas! ¡Mirad! ¡También me he convertido en una sirena! ¡Mirad qué cola tengo! ¡Hermano! 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 ¡No me digas! ¡Ha sido una sal mágica de verdad! ¡Ah! ¡Deja mi cola! ¡Qué ha pasado! ¡Pero ahora viene papá! ¡¿Cómo le explicaré esto?! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Jejejeje! ¡Jejeje! Parece que todo es por su culpa. ¡Hay que recogerlas! ¡Esta es la última! ¡Vamos, cola! El cabello ahora es normal, pero la cola... ¡Ah! ¿Celine? ¡Pero me gusta mucho! ¡Oh sí! La cola también ha desaparecido. Venid aquí. Seguro que vosotras también tenéis la culpa. Venid conmigo. ¡Ah! Ha sido genial ser una sirena. Pero vale. Entonces me bañaré. El sono sigue conmigo. ¡Pero, puyo, puyo! ¡Pero peo! ¡Pero peo! ¡Pero peo! ¡Pero pease de performedo! Guantá flojo, afuadora. Miquel, sacil, compá, rodas a각 uh y desidas. ¡Oh, oh! ¡Hermano! ¿Qué pasa? ¡Celine! ¡Oh, por fin! ¡Celine, sal del baño ya! ¡No, no quiero salir! ¡Celine, sal! ¡No! ¡Celine! ¡Celine, ahora viene papá! ¡Y todavía tenemos que limpiar! ¡A limpiar rápido! ¡Hasta luego! ¡Y eso! ¡Hay que esconderlo! ¿A ver si lo habéis arreglado todo? ¿Está todo limpio? ¡Sí, sí! ¡Mira! ¡A ver! ¡Bien! ¡Pero la próxima vez! ¡Sin travesuras! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Jejeje! ¡Hihihi!